Atención, buenas tardes, atención. El gobierno nacional ya ha firmado el decreto para la elaboración de la compensación a los transportistas, creo que en específico a los taxistas, me parece que en específico, ¿ok? O las transportistas en general. Ojo, esto no es focalización, esto simplemente es compensación, liberación total. Obviamente ya todavía no firma el decreto, Novoa, pero ya este es una antesala de que va con todo. Ya el presidente se ha dado cuenta que el país está en un periodo de cansancio muy fuerte, Novoa ha sabido interpretar ese tipo de situaciones y sabe que de pronto la gente no va a tener esa misma fuerza como para salir a protestar. Además de que con estas situaciones bien pueden declarar terroristas la gente que salgan a manifestaciones y luego te pueden ocasionar algún tipo de daño mucho peor. Entonces, ya se ha firmado el decreto para la compensación al transporte. Ya, con esto no hay vuelta atrás y se viene para fin de mes. Ya esta semana, me imagino yo esta semana, será que lo firma el día viernes, todavía no tenemos datos, o el lunes, pero ya en julio se viene el incremento o la liberación del costo total. Ah, no, no total, va por 25 centavos y luego ya, luego sin. Porque creo que 3 dólares es el tope, ¿no? Entonces estamos por 2 con 40, algo así. Se liberan 2 y medio, bueno, no recuerdo bien, pero se libera 25 centavos, luego se libera otros 25 y ya se completa el cupo de liberación completa, tanto de la eco como la extra, en 3 dólares. El presidente Novoa oficializó el mecanismo para efectuar el pago de transferencias monetarias como medida de protección a usuarios del transporte en el marco de la reducción y eliminación de los subsidios de la extra y de la eco país en el sector automotriz, que entrará en vigencia a finales de este mes, o sea, esta semana. Los pagos están dirigidos a los propietarios de más de 84 mil unidades de transporte de pasajeros, como taxis convencionales, taxis ejecutivos, de carga liviana, carga mixta, asumo que son las camionetas, o que esas son de diésel, ¿no? Como camionetas comunitarias, trisimotos, mototaxis. Todos los beneficiarios deberán registrarse en el sitio web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hay camionetas que hacen este trabajo de taxis, por ejemplo, allá en Ceballos, que son subidas y todo, y ahí no hay el taxi, o sea, hay el taxi convencional, pero hay estas camionetas también, ¿no? Porque obviamente la gente, pues, compra sus cosas, su animalito, su carga y son subidotas, pues, hermano, hay un taxi normalito, se te queda, pa, 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 pa. El pago se efectuará a través de una transferencia bancaria mensual a la cuenta del titular del vehículo. Por ejemplo, el Ejecutivo explicó que el monto de este bono, ya ahí lo dicen como debe ser, es un bono, será definido al multiplicar la diferencia entre el precio por galón, que es de 2,46, ahí está, y el precio de venta al público que comunique mensualmente el Ministerio de Energía por el monto de galones referenciados para cada tipo de transporte. El volumen referencial de consumo de galones al mes para taxis convencionales y ejecutivos fue definido en 156. En el caso de transporte de carga liviana y mixta, la cifra es de 145 galones al mes. Y finalmente, el número que corresponde a tricimotos y taxis se fijó en 90 galones al mes, según se puede apreciar en la tabla de valores que la Presidencia de la República ya publicó. De esta manera, el gobierno asumirá la diferencia de lo que cuesta cada galón, evitando el alza de tarifas del servicio de este tipo de transporte a la ciudadanía. Ojo, ojo con esto. La plata le llega al dueño del taxi. Esta es la medida de compensación, ¿no? La plata le llega al dueño del taxi. ¿Qué haga con la plata el dueño del taxi? Ve tú a saber. Ya, hay que ser muy sinceros en eso, ¿no? Por eso no es una focalización de uso de combustibles, ¿no? Es la compensación y es la fórmula que han encontrado más rápida de hacerlo. Ok. Porque acuérdense que hablaban de que la tarjetita, que los galones, que no sé qué. Pare de contar. Se elimina para todo el mundo. Sáqueme la lista de transporte y le pagamos a ellos la diferencia. O sea, el subsidio a ellos. Este, por decirles, por decirles. Voy a hacer una comparativa. A un dueño del taxi mensualmente le va a llegar, solamente es un invento mío, ¿ah? Cien dólares. Cien dólares de la diferencia. No es que él va a ir a comprar gasolina más económica. No. Él comprará la gasolina liberada como todo el mundo. Esos cien dólares que los ponga en una cuenta para que no lo va a hacer. Seamos sinceros. Nuestra cultura financiera es bastante precaria, ¿no? No todo el mundo, pero seamos sinceros. No es que va a llegar y va a decir, va a llegar los cien dolaritos y va a decir, mi amor, guárdame los cien dolaritos para la gasolina. No, no, no. Dice acá, para ti no es, Nelson, ¿eh? Tú no eres taxista. No, ¿y quién dijo que es para mí? Pues vale. Es para los taxistas, trisimotos, buses. Entonces, se supone que para que no suba a la carrera, ¿no? No sé cómo lo van a controlar. No lo sé. No sé si esto lo... Miren, por ejemplo, la problemática, que nadie habla de esto, ¿no? ¿Qué pasa con el alquiler del taxi? ¿Qué pasa con el que alquila el taxi? Porque la plata le va al dueño. El que alquila el taxi te va a consumir la gasolina. Y el que alquila el taxi le va a bajar la... No. Y ahí se hace un despelote. Nadie está hablando del tema. El gobierno aplica lo más rápido y lo más fácil. Entonces, si tú alquilas tu taxi, porque déjenme, les doy una noticia. No todo el mundo que tiene taxi maneja su taxi. Los terminan alquilando. Entonces, tú le cobras 25, por decir, la jornada de trabajo. 25 dólares. Entonces, tú le cobras... Al más le llega los 100 dólares al dueño del taxi. Y el dueño del taxi le va a dar al que alquila. ¿Qué te pasa que eres loco? El dueño del taxi le va a decir, hermano, la jornada de 25 dólares. Pero jefe, acaban de subir la gasolina. Ese es tu problema. Si quieres el trabajo bien, si no, lárgate. ¿Alguien va a regular eso? Entonces, ¿qué hace Nelson, el taxista? Que alquila el taxi. ¡Chis! Se porta a tu, Rami. Súbele, súbele por el precio. ¡Chis! Entonces, ¿qué hace para poder sacar y responder? Subir el costo. Así sea 10 centavitos, 20 centavitos, un dólarito, 50 centavitos, te suben. Si te cobraba 2, te cobrará 2,50. Entonces, ¿de qué beneficios habla el gobierno si no habla claro? Y de eso nadie te menciona nada. La vive esa criolla. Así es. Vive esa criolla, hermano. La plata, la plata le va a llegar a parte. Y para que sienta que es lo mismo, no va a sentir. Va a sentir que es un bono chévere con esas 100 latas. Por ahí, me hago lo que sea. Y en la especulación en los costos. Ya subieron, dice por acá Raquel. Te suben. Así que, bueno. Yo lo que creo, mis queridos amigos, es que esta es una estrategia paliativa. Para que el transporte no joda. Y llegando a un punto, le va a decir al taxista, ya no tengo plata. Y no les va a dar. Y ya. Y como ya le cobraron, y como ya el otro aceptó y todo eso, y se subió, terminan pagando los platos rotos la gente.